Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a pasar de moles a moléculas y de moléculas a moles, así que ¡vamos a ello! Antes de comenzar para realizar cualquier ejercicio de este tipo en el cual tenemos que pasar de mole a molécula debemos conocer la constante de Avogadro. ¿Qué es lo que viene a decir? Se suele escribir así. El número de Avogadro consiste en saber que un mol son 6,022 por 10 a la 23 partículas. Y dentro de estas partículas pueden ser moléculas, átomos, que son las que más nos interesan. Y más, ¿vale? Pero con las que más trabajamos son moléculas y átomos. Entonces, esto es clave para poder realizar este tipo de ejercicios. Vamos a ver por qué. Vamos a ver qué es lo que nos pregunta. ¿Cuántas moléculas de moníaco cuya fórmula es NH3 hay en tres moles de este gas? Para pasar de moles, que es el dato que nos dan, tres moles, a moléculas, que es lo que nos pregunta, vamos a hacerlo por factores de conversión utilizando esta relación que tenemos aquí. Ya sabéis, para convertir con factores de conversión ponemos el dato que nos dan. ¿Qué dato nos dan? Que hay tres moles de NH3. Tres moles de NH3. Y ahora, en el factor de conversión, ponemos la relación que conocemos, teniendo en cuenta que para que se me vayan los moles, si están arriba, porque al multiplicar se me van a quedar arriba, tengo que ponerlos abajo. Y la relación que sé, quiero pasar de mol a molécula. Molécula, en este caso, que es una de las partículas. Mol de NH3 y molécula de NH3. ¿Y qué es lo que me sé? Me debo saber este número, no se me debe olvidar, que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Vale? Vamos a realizar esta operación. Os voy a marcar este número para que no se os olvide. Muy fácil, como aquí nos divide por 1, simplemente tenemos que multiplicar 3 por 6,022 por 10 a la 23. Y nos sale 1,8066 por 10 a la 24 moléculas. ¿Vale? Y ya lo tendríamos. ¿Veis qué sencillo? Pero claro, antes de ser sencillo, hay que aprenderse este número. No hay que olvidarse. Igual que no sabemos que el número pi es 3,14159, etc. No sabemos, por lo menos, el 3,14 del número pi. Aquí nos tenemos que saber esto, ¿vale? Es clave para poder hacerlo. Vamos a hacer ahora este problema, en el cual nos dice ¿Cuántos moles de gas metano, cuya fórmula es CH4, hay en una cantidad de sustancia que contiene 5 por 10 a la 24 moléculas de este compuesto? Pues bien, ¿qué dato nos dan 5 por 10 a la 24 moléculas? ¿Y qué nos preguntan? ¿Cuántos moles? Esta es mi pregunta. Pues tengo que pasar entonces de moléculas a moles utilizando la relación de antes, ¿vale? Entonces tengo 5 por 10 a la 24 moléculas, moléculas de CH4, y tengo que multiplicar por la relación de mol molécula. Como la molécula va a quedar arriba, pongo la molécula abajo esta vez, ¿vale? Y el mol arriba, o moles. Y sé que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. El número de abogadro, ¿vale? Ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Operar. La molécula con la molécula se me va y me quedan los moles. Entonces, tengo que multiplicar 5 por 10 a la 24 por 1 entre 6,022 por 10 a la 23. 5 por 10 a la 24 entre 6,022 por 10 a la 23. Y nos sale que tenemos 8,3 moles de CH4. ¿Veis qué sencillo? Y ya hemos calculado. Entonces, cosas claves, número de abogadro. Y luego, para saber convertir, utilizar los factores de conversión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!